En esta primera parte hemos estado viendo con detalle, creo que de dos maneras muy diferentes, pero las dos fantásticas, ese consumidor y ese aspecto de consumidor que tenemos delante, y esa forma o ese entorno en el que el consumidor está moviendo el nuevo status quo. En esta segunda parte hemos querido ir un poco más temprano con casos prácticos, con casos en donde se junta por un lado la tecnología del producto y por otro lado la maquinaria de marketing y de comunicación que se pone detrás del producto para sacarlo. Creo que estamos hablando de dos empresas que son ejemplares en cuanto a hacer realizado innovación en el producto, pero sin duda también la forma de venderlo y ponerlo tanto en el mercado como en la comunicación. La primera parte es a cargo de Nintendo y la ponencia la va a hacer Luciano Pereña. Luciano Pereña tiene antecedentes de ingeniero, fue ingeniero de proyectos, y eso marca. Hace tiempo, es verdad, el año 85, el año 88. Luego ha sido el controller, el controller ya más en una presa de inversión, en los investos, en los industrios. Luego, director financiero, eso también marca. Just in time, director financiero. A cambio, que han soplado por ahí, yo creo que para redimir ese perfil financiero, control y demás, es un amante de todo. Está bien, como rodanzo. Y es voluntarioso jugador de los... Yo creo que el voluntarioso se cierra el robo de mena. Pero bueno, por lo menos que conste que tampoco ha dedicado el pleno subido solo a los números. Yo creo que lo que más nos interesa de Luciano es su actual posición de director general de Nintendo, de esa empresa que está a la junta en términos de innovación del producto y que nos cuente también su experiencia con la WIT, en este caso, de esa máquina que todos hemos perseguido por ahí, buscado frenéticamente todo que los apagias de este último nivel. Luciano Pereña, por favor, cuéntanos. Las empresas luchan encarantadamente con el cien de llevarse a una matura de participación de la demanda existente. Cada día, más empresas luchan en la contienda. Las fronteras de este Océano Rojo están definidas. Es un lugar conocido para ellas, donde las vidas del juego las ponen a competencia. Pero poco a poco, las posibilidades de hacerse un espacio dentro del mercado disminuyen. Los productos se convierten en bienes crédicos y las perspectivas de rentabilidad y crecimiento se desvanecen. Pero las fronteras de Océano Rojo no son ni infranqueables ni inflexibles. Las empresas tienen la posibilidad de buscar espacios de mercado nuevos, no aprovechados, o cienos azules. Mercados virgenes, donde no es necesario competir. Mercados con un gran potencial de crecimiento, donde no es necesario tratar de superar a otras empresas para obtener una porción de un mercado existente. Así la competencia se torna irrelevante. En los Océanos Rojos, la competencia pone las reglas. En los Océanos Azules, no hay reglas. No hay competencia. La mejor estrategia para vencer a la competencia es dejar de intentar vencer a la competencia. Encontrar océanos azules, mercados y disparos, donde no es necesario enfrentarse a nuestros alcanzados, mercados nuevos y no aprovechados. Nintendo ya da salida en la busca de sus océanos azules, de nuevos clientes a los que ofrecer nuevas experiencias. Hacer y sus palabras, desde luego, lo más cierto de todos es lo de voluntarios o jugador de golf, voluntarios o en este caso de su negocio mismo. Quiero agradecer a la Sociedad la oportunidad que da Nintendo esta mañana de dedicar los próximos 30 minutos como mucho, a hablar de un caso concreto que tiene que ver con la innovación y tiene que ver más que más con la necesidad de conocer el cambio. Me refiero aquí a las charlas anteriores. También es cierto que viendo las referencias a nuestros amigos de Playstation y de One X-Box, creo que también hay más que nunca debería acelerarse. Vamos a hablar durante los siguientes minutos de estos puntos. Me interesa la historia de Nintendo en los dos últimos años. Y por lo tanto, como entiendo que tal vez me estén al tanto de los detalles de un cartón de videojuego, lo que quiero es ponerme como punto de partida a final del año 2004 y de una forma muy somera, muy sencilla, dibujar el carácter general, el marco de referencia de cómo era el mercado de videojuego en ese momento. Antes de hablar de los productos, a los que Félix ha hecho referencia en parte, necesitaré hacer algo de estrategia corporativa, porque no solo estamos hablando de la innovación a través del producto que se desarrolla, sino de los motivos que provocan el desarrollo de ese producto. La lectura del mercado que Nintendo hace y, por lo tanto, los motivos que generan una cierta política de desarrollo. Y eso nos llevará a Nintendo DS, que ve la luz en el mercado español en 11 de marzo de 2005 y, posteriormente, a Wynn, como he dicho Félix, uno de los objetos más deseados de esta campaña de Navidad, que lanzamos en diciembre del año 2006. Coloquémonos, por lo tanto, en el cierre del 2004 e intentemos dibujar cuál era el aspecto de este mercado en este momento. Estos datos que vemos son datos que ofrece Mixer, un monitor independiente de mercado, y en esta primera transparencia mostramos lo que son ventas de consolas, lo que llamamos hardware, al usuario español en el cierre en el periodo del 2004. Lo primero que vemos es un total de 1.670.000 unidades vendidas al usuario. Lo que vemos es un plan de un dato que tal vez justifica a los voluntarios de esta manera. Vemos a PlayStation 2, que es la plataforma de Sony, dominando el mercado de una forma clara. Más de la mitad de las unidades que se unen al usuario final son de esta consola. Vemos también a Game Boy, que es la plataforma con la que Nintendo, digamos, compite en el segmento portátil, con una cuota relevante, sin embargo, ciertamente inferior a la que tiene PlayStation 2. Y lo que vemos en el resto son cuotas menores, muy pequeñas, independientemente del segmento en la que estas compañías o plataformas compitan. Vemos Xbox y Game Boy con cuotas menores, muy pequeñas, y vemos a Mixer que intenta entrar en un mercado portátil claramente dominado por el concepto de Game Boy. Lógicamente, si vemos esta segmentación portátil, si vemos los distintos segmentos, lo que observamos es una muy clara polarización del mercado del juego. El segmento doméstico, aquellas consolas que se conectan a televisión, representan prácticamente, un poquito menos, los dos tercios de las consolas que se venden en este mercado. Y aquí, PlayStation 2 tiene un dominio absoluto. Tanto Xbox como Nintendo consigue realmente tener una cuota relevante, y esa es la percepción del usuario. Si nos vamos al segmento portátil, lo que observamos es que el peso no tiene desde el estante, es un poquito más de un tercio, y aquí el dominio de Game Boy, que es el genérico de Nintendo, es también claro y absoluto. Pero, dando estas cuotas a compañías, observamos dos compañías relevantes, y observamos un liderazgo claro de Sony, en consolas vendidas al territorio, con una cierta tendencia decreciente, pero claramente dominante todavía en este momento. Si nos vamos a los codos, que es donde realmente radica la rentabilidad e el interés de este mercado, lo que observamos es los mismos principios, llevados tal vez a un punto más exacerbado. Vemos un dominio clarísimo por parte de los codos que se venden para la plataforma Playstation 2, supone que el 64,7% del total de las ventas al usuario durante el periodo de 2004. Esto tiene que ver, lógicamente, con el importante parque instalado, número de consolas que son ya vendidas, y segundo, con la dinámica de consumo. El usuario de la plataforma doméstica compra un número mayor de fuegos que el usuario de la plataforma portátil. Lógicamente, esto tiene su efecto en lo que son los volúmenes que cada segmento muere. Os ha demostrado que según la posición, lógicamente, a Game Boy, con una cuota menor, y una vez más, a otra serie de compañías con cuotas mucho más menores. En total, en 2004, se han vendido algo más de 9 millones de privilidades en el mercado español del mercado. Igual que en la música de Nvidia, hay un cuadro que es muy relevante y que marca un poco cuál es la tendencia del mercado. Ese cuadro es el top de éxitos. Cuáles son los 10 juegos más vendidos durante el año 2004 en el mercado del negocio. Y da una clara sensación, no solo lo que hemos visto, es decir, cuál es la plataforma dominante, sino cuáles son los tipos de títulos o los géneros que realmente están marcando la tendencia del negocio. Y lo que observamos es lógicamente un claro dominio por parte de Sony, por parte de PlayStation 2, y en el top 10, ocho títulos corresponden a esta plataforma. Nintendo solo es capaz de colocarlos y curiosamente, y posiblemente se corresponda con nuestra percepción, tiene que ver con el concepto de Pokémon, es decir, a una franquicia que en este momento disfruta de un importante uso alrededor del Estado y que, lógicamente, en el 2004 está en unos momentos realmente importantes. Con respecto a los géneros, observamos cuatro títulos de fútbol, FIFA y Pro Evolution, que siguen siendo mejores de mercado en este momento. Observamos una franquicia muy importante para Sony, que es GTA, el Arcefautos San Andreas, que es el título más vendido en el territorio de Xena. Incluso en el aposición número 10, observamos también la secuela del año interior de la misma franquicia. Estos son datos leyes en sí de extraporada. Si queréis tener una idea de lo que supone un nivel real en el total mercado, posiblemente multiplicando por dos las cifras que aparecen aquí, os llevaríais a una sensación adecuada. Esto se traduce, lo que son cuotas de valor, valor de mercado, que solicitúntil, una clara posición del líder. Supone el 68,4% del valor del mercado, APVP, venta con su vida final sobre cifras en el Xena. Nintendo tiene una cuota de 5,5, y Microsoft una cuota del 4,5. Importante decir, y luego veremos por qué, que por primera vez que empieza en este mercado no crece, cae en dos tolas de esporte unidad. Y muy importante también, puesto que tiene que ver con el posicionamiento de Nintendo, el segmento doméstico en este momento representa el 75% de valor del mercado. Las consolas que se encanchan en la televisión, hardware y software, son el 75% de valor aportado. Y el segmento portátil representa prácticamente el 25%. Saquemos algunas conclusiones. Primero, Nintendo se ha refugiado en el segmento portátil, es decir, a través de Game Boy, que es un genérico dentro de este mundo, dentro de este segmento, y a través de productos como Pokémon, o franquicias conocidas como Mario, o Zelda, es muy fuerte en un segmento que cada vez pesamos. Hemos hablado de ese 25%. Lógicamente, esta consola, Game Boy, y estos juegos que se dan en esta consola, como es Pokémon o como es Mario, lo que han generado es una imagen de marca muy infame. Al final, Nintendo, en excedencia de otros competidores, solo vive en este mercado. Lo que Nintendo hace, un poquito antes, lógicamente, del 2005, allá para el 2003, es intentar ver la tendencia del mercado global. Intentar leer hacia dónde va el mercado en su conjunto y tomar aquellas decisiones que permitan que el mercado siga creciendo. Hace la compañía en su momento y en gran medida compartida por toda la industria. Luego, posteriormente, cada uno decide su estrategia y los pasos que quiere tomar en función de su lectura del mercado. Lo primero que se observa y es cierto es que los juegos de la vida son más complejos, son más difíciles. Este realismo, esa capacidad tecnológica, exige un mayor conocimiento de la forma de jugar. Son juegos más profundos, más largos y también exigen más tiempo. Lógicamente, la necesidad de inversión brutal en lo que es el nuevo desarrollo del producto en los nuevos juegos limita la capacidad del pueblo. Es difícil que alguien se atreva, sobre todo los desarrolladores independientes, a hacer juegos con conceptos nuevos y lo que se prefiere es trabajar sobre aquello que ya ha aprobado el éxito. En este momento, y estamos hablando del año 2003, la compañía decide dar un cambio radical en su política de desarrollo. Reconoce que el modelo de crecimiento del cual Nintendo también ha sido responsable, porque esto da mucho fecho en Nintendo hasta ese momento, ya no es válido. Y que lo imprescindible es desarrollar un nuevo modelo que pueda romper las barreras de uso entre el usuario y el no usuario. A finales de 2003, una reunión de estrategia en Nintendo Japón se define y como objetivo global de la compañía para los próximos años expandir el mercado. No hay ninguna referencia a cuarta del mercado, no hay ninguna referencia a una situación competitiva ni a proteger un nicho en el cual Nintendo sobrevive que no puede. Lo único que nos interesa es aumentar el número de usuarios. Nintendo DS es precisamente la respuesta por parte de la compañía a esta necesidad de abrirse nuevos mercados. Nintendo DS es una nueva forma de jugar en el segmento portátil. No es Game Boy que no utiliza la fortaleza de la compañía para competir y cambia radicalmente la forma en que uno juega. No utilizas la receta, no juegas con botones, utilizas una forma mucho más inmediata, mucho más rápida e intuitiva de jugar a través de un lápiz óptico, una pantalla táctica, táctica, táctil dentro del concepto de doble pantalla. Observemos usuarios de los juegos tradicionales en la comunicación de Nintendo y software como en una próxima en un libre en academia no tiene nada que ver con los juegos tradicionales que está contando. Quiero mostrar también el spot que tiene que ver con la campaña de Navidad de Nintendo. ¿Pero qué dices? ¿No es mi cumpleaños? No, ¿en nuestro aniversario? Ella es Amparo Barra y es bastante unilatizada. Durante las próximas semanas realizaré ejercicios mentales durante diez minutos al día el programa para entregue medirá su edad cerebral y ella le tratará de mejorar. ¡Feliz aniversario! Entrega tu cerebro con brain train sobre un rendo de ese. Esta era una serie de cuatro spots el primero que ha identificado el problema no vamos a poner los dos siguientes simplemente colocaremos el spot de cierre que de alguna forma resolvimos. Muy bien, pregúntame cualquier cosa. ¿Qué cualquier cosa? Sí, sí, ¿cuál te costa? ¿Cuál es el que es su favorito? Cabrales. ¿Qué cenamos ante bienes? Me renuncie en estas cadenas. ¿El nombre de mi primer perro? Benito. ¿Mi moto de la niña? Tuercas. ¿Tu edad? Tengo 35 años. ¿Y peso? Serena... 55. 55. Entre en tu cerebro compre entre soldado Nintendo DS. A modo de recordatorio y volviendo a aquel cuadro del año 2004 como fue el cuadro del año 2006 los sorprendentes ven una plataforma portátil como DS con la más grande de la recortatoria claramente con encima de sus conductividades y si nos vamos al top 10 la situación ha cambiado radicalmente. Vemos 5 títulos de Nintendo DS en el top de los juegos y tal vez lo más significativo es observar juegos o tipos de juegos no tradicionales como Brain Training o Animal Crossing o Nintendo DS que se encuadran perfectamente dentro del concepto digamos de Touch Generation. Por supuesto sigue estando en el Pokémon o María dentro de ese equilibrio que buscamos. De ciencia a nivel global saliendo más o menos en las mismas fechas estos son los parques instalados Nintendo DS 440 9 centígrados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!